Para mayores de 60 años, hemos aplicado en servicios de salud 182.366 dosis. En personas de 50 a 59 años, llevamos 46.105 dosis. Recordemos que también ya empezamos con el grupo de población de 40 a 49. Para este grupo, que recién inició hace pocas semanas, llevamos 12.962 dosis. Y también enfatizar que estamos aplicando la vacuna contra COVID a cualquier mujer que esté en condición de embarazo y que sea mayor de 18 años, que tenga más de dos meses de embarazo, es decir, nueve semanas. Hemos aplicado 1.329 dosis. A la población docente, a ellos los hemos cubierto con 15.042 dosis. Y miren, en personal de salud hemos avanzado un poquitito más. Ya llevamos para servicios de salud 11.068 dosis aplicadas. Esto nos da un universo de aplicación en servicios de salud de 268.872 dosis en todas estas jornadas, desde el 12 de enero hasta el 13 de junio. Gracias. 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 Gracias.